Durante tres días se cumplió la fase provincial de los Juegos Intercolegiados Súperate con el Deporte. Fueron cuatro disciplinas deportivas las que se dieron cita en el vecino municipio de Sabana de Torres. Nos conseguimos la victoria hoy, gracias a Dios, gracias a lo que hemos venido trabajando y fue un partido muy duro, pero se consiguió el objetivo. Agradecido primero que todo por poder haber logrado hasta acá, este resultado, siempre con esfuerzo, ganándonos las cosas y pues esperamos al partido mañana para poder caer clasificados. Tanto instituciones públicas como privadas de tres municipios llegaron a disputar en dos categorías estos Juegos, categoría prejuvenil y juvenil. De nuevo los hombres y mujeres de Barranca Bermeja dejaron en alto el nombre de su colegio y del municipio. Pues ha comprometido, hacemos un trabajo táctico y que ellos poco a poco ya lo fueron asimilando, gracias a Dios jugamos muy bien. Los ganadores fueron los siguientes, Fútbol Sala, campeón Antonio Nariño, categoría prejuvenil. Camilo Torres Restrepo, campeón juvenil en baloncesto femenino. 26 de marzo, campeón en prejuvenil femenino. Miguel Antonio Caro, campeón juvenil en baloncesto. Colegio Industrial, campeón en fútbol. Los ganadores representarán ahora a la provincia en el zonal departamental.